¿Qué tal comunidad de obsesionados con el terror? Un gusto recibirlos en un relato más aquí con tu amigo Armando Morales, con una invitada que ya nos ha contado varios relatos y que de hecho también ya tiene su lista de reproducción en la sección Mix. Escucha a tu narrador favorito. Vamos a empezar con el relato de nuestra amiga. Amiga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Armando. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Ah, pues muy contento de escucharte nuevamente mi querida amiga. Un abrazote hasta allá, hasta donde estás. Cuéntanos, ¿cómo te llamas para que el público te conozca? Me llamo Reina García y estoy hablando del estado de New Jersey. De New Jersey, perfecto. Pues un abrazo hasta allá amiga. Y vamos a empezar con tu vivencia querida amiga Reina. Nada más. Amigos, por favor no dejen de unirse a la comunidad en Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad y pues lo de siempre. Comenten, den like, suscríbanse y compartan. De antemano, gracias amigos porque ya para esta fecha no tardamos o si Dios quiere ya pasamos la cantidad de 15 mil suscriptores. Así que pues gracias a todos ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con el relato de nuestra amiga de la noche de hoy. Amiga, ¿qué nos quieres contar? Bueno, ahora les quiero contar un poco de las historias que tuve con el referente a los relatos anteriores con personas que les estuve ayudando un poco. Ajá. Ajá, para contar este... Bueno, pues primero que nada a las personas que ya no les pude contestar, pues que me disculpen, ¿verdad? Porque pues está ocupada mucho trabajo, ya sabes. Ajá, pero a las que sí, bueno, lo primero que me pasó fue con un suscriptor tuyo que me contactó, pues, medio de ti, un chico venezolano que su expareja le estaba haciendo algún tipo de cosa. Entonces, me pidió ayuda. Sí. O sea, yo lo ayudé, le dije que era lo que estuviera haciendo y resulta que en la noche yo me dormí y me levanté por un golpe que me dieron en la cara, pues resulta que la chica le estaba haciendo un tipo de trabajo muy pesado. Entonces, había contratado personas, pues, que se dedican a esto, a hacer maldades. Entonces, cuando yo me puse a ayudarlo, pues tú sabes que una vez que tú te metes en eso es complicado. Sí, claro. Es complicado porque uno no sabe con qué tipo de gente se va a encontrar. Entonces, la persona que lo tenía mal a este muchacho, sí era alguien bien fuerte. Este golpe que me mencionas te lo dieron así sin más mientras estabas dormida en la noche. Ok, mira, pasó así. Yo le pedí sus datos, estuvimos hablando y me dijo, mira, estos son los datos de mi expareja. Bueno, pasó. Entonces, tú sabes que uno hace ciertos rituales, ciertas novenas. Yo hago novenas. Sí, sí. Para tratar de deshacer esto, eso que a las personas les pasa. Entonces, yo, en las novenas que yo hago, yo ayuno. Ayuno, hago oraciones y prendo unas velas y todo. Entonces, yo hago desdoblamiento. Entonces, por las noches, pues, no sé si estén informados de lo que es el desdoblamiento. Entonces, cuando tu alma sale de tu cuerpo físico y entonces trata de estar en este plano espiritual o el astral, que le llaman. Entonces, es así como yo hago mis curaciones. Es así como yo me doy cuenta de qué es lo que tienen las personas, qué es lo que les pasa. Y así es como yo veo cómo puedo ayudarlos. Porque tú sabes que cada trabajo es diferente. Claro. Entonces, yo estaba haciendo un desdoblamiento y yo alcancé a ver una cabaña, una señora, llama yo, y a esta muchacha, la pareja o expareja de este amigo conocido. Cuando yo alcancé a ver, esa cabañita era una señora que estaba haciéndole el trabajo. Ella trabajaba con la Santa Muerte. Entonces, en el altar de la Santa Muerte, sí, entonces, ella se dio cuenta que yo la vi. En cuanto ella se dio cuenta, pues, quise correr o, valga la redundancia, quise caminar. Sí. Y cuando ya quise regresar a mi cuerpo, yo me levanté por un golpe que me dieron. De hecho, yo me levanté sangrando de la boca. Yo me tomé una foto, eran como las 3 de la mañana, 4, y le mandé yo la foto a este muchacho que me había contactado. Ajá. Le dije, mira lo que pasó. Y le di las señas de la casa donde, lo que yo había visto y cómo había visto a esa señora. Y me dijo que sí, efectivamente era esa persona con la que su expareja trabajaba. Ok, ok. Pero gracias a Dios se pudo ayudar, el muchacho ahora está bien. Supongo que le va bien. Dejé de hablar con él porque, pues, cuando ya se termina el trabajo, pues, obviamente cada quien continúa con su vida. Ok. Amiga Reina, ayúdame para que el público sepa por qué te estaban buscando a ti precisamente. ¿A razón de qué? Debido a los relatos, porque va a haber muchas personas que no han escuchado los relatos anteriores. Entonces, para que me ayudes poquito explicándoles. Bueno, pues, yo en algún momento estuve trabajando con la Santa Muerte. Pero ahora lo que hago es ayudar a las personas. Por ejemplo, si tienen algún tipo de dificultad o problemas como de brujería, si eso trato de ayudar a que se deshaga todo eso. Porque yo ya estuve del lado opuesto, por así decirlo. Entonces, ahora como tengo esos dones que Dios y el universo me dieron, pues, sí quiero devolver un poquito de lo mucho que me ha dado. Por ejemplo, yo que el don me lo heredó mi abuelita. Ella me dijo todo lo que yo podía hacer, pero nunca me dijo las consecuencias que yo iba a tener a raíz de eso. Sí, sí, claro. Entonces, con el tiempo tú vas agarrando experiencia, vas viendo ciertas cosas. Y como a mí se me facilita hacer, pues, todo ese tipo de cosas, de amares y cosas así. Sí. Este, pues, en algún momento sí las hice. ¿Para qué? Si las hice. Pero ahora que ya, pues, uno ya es mayor. Por ejemplo, yo tengo una hija. Entonces, es complicado porque todo lo que tú hagas para bien y para mal se te regresa siete veces siete. Sí, sí, sí. Entonces, es bueno porque en eso hay mucho dinero. O sea, se manejan cantidades muy buenas. Pero también a cambio de qué? A cambio de tu inestabilidad emocional y aparte todo lo malo que le vas a dejar a tu descendencia. Entonces, preferí optar por dejar eso de lo malo y, pues, a tratar de ayudar para resercir un poco lo que yo había hecho en el pasado. Comprendo. Sí, sí. Sí, hasta me acuerdo, creo que nos platicaste que tu abuelita falleció y que la casa la quemaron y quemaron todos los libros, ¿verdad? Que se los llevaron ahí a muy lejos. Todos quemaron, todo, todo. Sí, sí, es cierto. Excelente relato para que no se lo pierdan, amigos. Y, bueno, ¿y qué más, amiga? Cuéntanos. Bueno, ese es el más suave que tuve. Sí. Ahora voy con otro complicado. Yo aquí donde vivo, pues, viven más personas. Entonces, una vez yo salí. Estaba yo inquieta, no podía dormir. Y salí al baño. Entonces, yo tengo mi gato, Mauricio. Y él siempre me acompaña. Entonces, cuando yo quise salir del cuarto, él se puso raro. Como que no quería que yo saliera. Se puso como exaltado. Tú sabes que los gatos tienen el permiso de estar en este plano y en el plano de los muertos. Ellos pueden ir y venir. Soy expresiente. Sí. Ellos ven cosas que para los humanos, pues, no. Por el nivel de conciencia que tenemos, pues, no somos aptos para ver. Entonces, se puso así. Pues, yo dije, ahí, dices, tienes sueño, no sé, X. Entonces, yo me salí. En cuanto yo me salí, y eso fue porque yo estaba ayudándole a unas personas que perdía el contacto con ella. No sé si te recuerdas que yo te dije en algún momento que quería el número de Javier, el chamán. De Javier Torres, sí, sí me acuerdo. Porque él, y nunca me pudo comunicar con él. Nunca. Le llamaba y siempre ocupado, lo que sea. No sé. Entonces, esas personas me llamaron. Era una chica que su mamá estaba teniendo, se la pasaba enferma y cosas así. Igual, gente de tu audiencia. Sí. Entonces, ese día, pues, yo estuve con ellas como ocho, como siete días primero, platicando, tratando de ayudar. Porque tú sabes que yo siempre digo que la gente no se sugestione. Y a veces a uno le va mal porque tiene ciertas cosas que son viejas, o porque no limpian adecuadamente su casa, o porque entran muchas personas. Y tú sabes que cada persona tiene presencia. Sí, en efecto. Hay personas malas y llevan y están en tu casa y se llevan con ellas ciertas malas vibras. Entonces, se va acumulando, se va acumulando. Y como estamos muy desorientados en este aspecto de hacer limpias, de hacer cualquier cosa así como para liberar la casa o el espacio donde vivimos, entonces, a veces, ahí se quedan malas energías. Yo primero, cuando consulta a alguien, yo siempre les digo cómo pueden limpiar su casa. O sea, ya después, si no se va lo que tengan de la mala suerte y cosas así, pues, ya vemos de qué otra manera podemos ayudarle. Pero, pues, que no se sugestione. Entonces, lo primero fue que una, cuando yo estaba hablando con esta muchacha, se escuchaba una voz de un hombre, de un hombre así, adulto, que me decía, habla con ellos, diles que estoy bien, que no sé qué. Y ya entonces yo le dije, oye, mira, se escuchó una voz como de un señor como de, no sé, 45, 60 años, para decir esa voz ronca, de gente mayor. Y me dice, oh, sí, es que, no me recuerdo si dijo que un tío o algo así había muerto recién. Entonces, probablemente, pudo haber sido él, que, el que estaba diciendo, pues, que no se preocuparan, que él estaba bien, como para dar un mensaje. Entonces, continuamos y la señora se la pasaba enferma. Y habían ido con doctores, todo, y no sabían, pues, qué tenían, porque siempre decían que no tenía nada. Entonces, ¿qué pasa? Esa noche yo salí, iba al baño, cuando vi, mira, era un hombre grande, las puertas de la casa de la entrada principal siempre permanecen cerradas. Ya era noche, ¿verdad? Entonces, de repente, entró un aire horrible y abrió la puerta. ¿Cómo abrió la puerta? Pues, no sé, porque estaba laqueada la puerta, entonces. Y yo estaba queriéndola cerrar, pero era como mucho viento, demasiado viento, que no me permitía cerrar la puerta. Entonces, para eso, aquí estaban dos señores, que ellos, en algún momento, sí, les voy a platicar, a ver si quieren dar su testimonio también. Porque ellos escucharon que yo estaba, de que ayúdenme, ayúdenme. Y yo era un señor alto que se veía en la puerta, pero no se acercaba la puerta. O sea, él estaba como a un metro de donde está la puerta y el viento que no me dejaba cerrar, y yo quería cerrar la puerta para que el señor no se metiera. Era un señor así, pero ¿se le veía la finta de una persona o era una sombra? Se le veía la silueta. Nunca le vi la cara, nunca le vi ni los pies. Y afuera, pues, a luz, se debió de haber visto algo, pero solo se veía como la silueta. Claro. Pero él estaba parado, no se movía para nada, pero el viento estaba, mira, a tope, a tope. Entonces, los vecinos me escucharon y me dijeron, oh, y cuando uno de ellos salió, el que está más cerca de la puerta, se quedó parado. No hizo nada. Le dije, ayúdame. Ayúdame, le dije, ayúdame. Y él se quedó asustado por lo que estaba viendo, porque yo estaba batallando con esa puerta para cerrarla. Entonces, el otro muchacho igual se despertó y me dice, hey, ¿qué está pasando? Le dije a mi hijo, pues ven, ayúdame, cerrá la puerta. Total, entre los tres, ya después que el otro muchacho reaccionó, cerramos la puerta y cuando la logramos cerrar, porque yo empecé a rezar el credo y el Padre Nuestro y unos salmos que son muy buenos para eso, esas cosas. Entonces, solo se echó una carcajada, una carcajada y como que se acabó el viento. Se acabó el viento, ya no pasó nada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo estoy un poco preparada para estas situaciones, pues porque es mi rubro, por así decirlo. Sí, sí, claro. Pero los vecinos no. Entonces, el vecino que se quedó parado un rato, él estuvo con temperatura, él estuvo en las noches, no podía dormir. Así estuvo una semana, una semana del susto, de que se asustó. Entonces, pasó esa noche, nosotros no dormimos. Estuvimos platicando, pues, lo que había pasado. Entonces, ya después de eso, yo les traté de decir, pues, que probablemente era la hora mala, porque tú sabes que en las noches hay una hora que Dios les dio permiso a las almas de salir y tratar de, pues, buscar sus cuerpos a los que se murieron y no tienen cristiana sepultura. Entonces, yo les dije eso, que probablemente era un espíritu que andaba buscando su cuerpo o cosas así, para no asustarlos. Entonces, pues, el muchacho como quiera se asustó, lo estuvimos rezando. Todas las noches gritaba horrible, gritaba bastante. Se enfermó de espanto. Porque es como que le agarró el susto. Se te espanto, se enfermó, ¿verdad? Bien. Sí, se asustó, se asustó, le tocó feo al pobre. Pero el muchacho es una persona, por eso digo que a veces somos muy ignorantes referente a estos temas, porque, por ejemplo, el muchacho tiene una santa muerte. Entonces, él no sabe nada de eso, pero pues la tiene por moda. Entonces, no sabe que eso se complica. Eso complica las cosas, porque uno tiene que tener, para empezar, uno tiene que estudiar y ver en qué cosas se va a meter. Sí. Me explico, para que no le cause alguna dificultad, pero pues, él fue el que recibió más asustor. Otro muchacho sí se asustó, pero dijo, ay, reina, tú estás pesada. Le dije, mi hijo, pues, bloquear. Oye, pero. Lo que ha hecho. No, acabame de decir. Ajá, entonces, al otro día yo le llamé a la muchacha y le dije, mira, tienen que fijarse bien qué es lo que tienen en esta casa, porque tiene bastante tiempo que no me había pasado cosas así. Ajá. Entonces, cuando te pasan sucesos así, y las personas que saben no me van a dejar mentir, que cuando a una persona la tienen con trabajos, en el momento que encuentran a alguien que les va a ayudar a deshacer ese tipo de trabajos, hay como una pelea espiritual, porque aquellos no quieren perder, pues nosotros queremos ayudar a las personas. Sí, claro. Entonces, es ahí donde se manifiestan ciertas situaciones que son complicadas para las personas que no saben sobrellevarla. Entonces, esta entidad, mira, cuando, para que alguien, una entidad del bajo astral o lo que sea, entra a tu casa, necesitas tú darle permiso. Sí, 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 en efecto. Ajá, por ejemplo, es eso típico de que tocan la puerta en las noches, o te hablan y tú sales, entonces, ahí tú le estás permitiendo entrar, pero a esta entidad, no, yo no le permitía en ningún momento, pero era una entidad fuerte, porque al momento de que abre la puerta, si me explico, es algo poderoso, era algo fuerte que tenía esta persona. Sí, claro. Entonces, es ahí donde se vienen y buscan la manera como de estar con uno, pues de pelearse en ese aspecto, para que uno trate de dejar eso, porque hay mucha gente que no tiene la capacidad, y dice, ¿sabes qué? Ya me dio miedo, yo no hago esto, y muchas gracias, y disculpe. Entonces, son situaciones que uno pues va aprendiendo conforme va trabajando, conforme el tiempo que uno lleva trabajando en esto. Claro, lo que les pasaba en la casa a estos chicos por lo que te buscaron, bueno, era esa presencia, ¿por qué se les empezó a aparecer? ¿No te dijeron? Lo que pasa es que esto, yo quiero pensar, o pienso, que es porque yo les estaba ayudando a estas personas. Entonces, cuando yo vi, porque esto es que hay entidades que uno puede, por ejemplo, yo puedo pelear porque no son, no tienen tanto poder, pero hay otras que tienen mucho poder. ¿Qué pasa? Que yo sé, siento que esta entidad y ese trabajo que le estaban haciendo a estas personas, que me contactaron por medio de ti. Sí, sí, sí. Este, son, era algo fuerte, porque imagínate a la señora enferma todo el tiempo, y tú sabes que cuando ya la llevaste con un doctor y no la encuentran, que es, o sea, es algo, era algo fuerte lo que le tenían ahí. Oye, ¿y lograste liberarlos? Pues yo traté lo más que pude. Yo, esa entidad, para mí, para mí, era, era muy fuerte, porque otras entidades, por ejemplo, esa que me dio el golpe, pues ya, se liberó esa onda, se, bueno, tratamos de, de que estuviera bien. El muchacho, después de eso, le dio unas protecciones, unas cadenas, y unas, este, unos inciensos y otras cositas ahí para que, para que le fuera bien, para que ya no estuviera con eso y se logró, porque ya después de eso yo le preguntaba, pues ya está todo bien, porque también a él le iba muy mal, creo que le robaron las llantas del carro, se le dañaba el carro, él hacía Uber, entonces siempre en el espejo veía sombras, atrás, entonces después de eso, pues él me decía que ya no, ya no veía tanto como al principio. Entonces, pues él sí se pudo arreglar y fue algo con lo que yo pude trabajar. Pero esta entidad, estuve yo hablando con, con estas personas como, como 15 días. Sí. Como 15 días que yo, este, yo hasta los iba a apoyar y todo, pero ya después perdí contacto, perdí contacto, ya no me volvieron a buscar, ya no, pero lo último que hablé con ellos era que ya estaban más tranquilas, que ya creo que la señora ya empezaba a caminar otra vez un poco. Si por ahí me llegan a escuchar, que me, que me llamen para ver qué pasó, porque yo perdí el contacto con ellos. Sí, perdí completamente un contacto. Creo que cambiaste, fue en el momento que también cambiaste de número, ¿no? Lo que pasa es que pasó una situación con mi celular, entonces perdí mi número un tiempo, pero ahorita ya lo recuperé otra vez. Ah, perfecto. Oye, qué curioso que, bueno, para empezar, estas personas que nos comentas son de aquí, de México? Sí, están en México. Qué curioso que lo que les sucedía aquí, esa entidad se fue a manifestar hasta allá contigo, ¿verdad? Lo que pasa es que para las entidades no hay tiempo, ni espacio, ni nada. O sea, ellos bien pueden estar aquí y mañana aparecerán en China. Eso no tiene que ver porque solamente el tiempo y el espacio lo manejamos aquí. Nosotros que somos terrenales, vaya. Ya los fueros espirituales, pues, se manejan diferente. Sorprendente. Pues, bueno, amigos, por ahí sí, si escuchan aquí el relato este, pues, ya saben, manden un mensaje y, pues, yo los contacto con nuestra amiga. Ok, amiga reina, ¿y qué más te ocurrió? Bueno, eso fue lo más pesado. De ahí en fuera, a ver, o con los sueños. En el trabajo, pues, ya saben ellos qué es lo que yo hago, pues, porque yo también tengo mi vida, ¿verdad? Yo también trabajo ocho horas todos los días. Entonces, en mi trabajo, pues, siempre, ay, vamos a preguntarle, reina, soñé esto, soñé lo otro. Una vez, este, una muchacha, hubo un accidente, ok, su, esa compañera del trabajo, mandaron a traer a su hermana de México. ¿Qué pasa? Que la hermana, a los dos meses, murió. La atropellaron, cruzando una carretera. Entonces, la muchacha jovencita y así. Sí. Pasó como un mes, dos meses después de eso, yo le dije a mi amiga, le dijo, oye, ven a mi casa para ayudarte a hacer las uñas. Ajá. Entonces, me dijo, sí, está bien. Entonces, ella vino, en cuanto vino, entró y se puso a llorar. Vio a mi gato y se puso a llorar y abrazó a mi gato. Mi gato es de que si escucha gente que no conoce, él se esconde. Sí. Entonces, ese día se paró, estaba en la puerta y la muchacha llegó y lo abrazó y se puso a llorar. Y mi gato, quieto, él se dejó abrazar. Ajá. Y llorar y llorar y llorar. Y yo me saqué de onda porque yo le dije, hey, estás bien. Pasó, le di su tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Por eso yo amo a los gatos. Amo a los gatos porque estos son tan maravillosos, tienen un poder. Son excepcionales los gatos. Sí. ¿Qué pasa? Que la muchacha me dice, ¿sabes qué pasó, Reina? ¿Qué pasó, mi hija? Me dice, mira, se me eriza la piel. Ajá. Vi a tu gato, me dice, y es como si hubiera visto a mi hermana. Y mi hermana me decía que estaba bien, que no me preocupara. Ajá. Que ella ya estaba descansando, pero que tanto que le estaba llorando, ella no podía descansar. Sí. Entonces, yo me quedé así de que, wow. Entonces, ella se relajó y mira, ahora la muchacha vive bien porque ella se la pasaba triste. Porque ella sentía culpa de que, pues, si no hubieran traído a su hermana, pues, probablemente no le hubiera pasado esto. Y esto nomás con ver al gatito. Con ver al gatito. Sí. Sí, porque ella dice que en mi gato, ella vio como la forma de su hermana. Sí. Y como si mi gato le estuviera diciendo, o sea, todo lo que la hermana quería que le dijera en ese momento. Y es algo, es algo muy bonito. Te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros, con el dolor de nosotros, de perder a un familiar, no lo soltamos. Ellos no descansan en paz. Entonces, desgraciadamente, bueno, tú sabes que cuando las personas mueren, tienen el permiso de estar aquí un año. A mi entendimiento. Si no, no se ve aquí un año, sí. Ok. Las personas, su espíritu, están aquí un año en lo que recogen sus pasos. Sí, recogen sus pasos, sí. Entonces, ese tiempo, después de que se llega el año, ellos tienen que trascender. Ellos tienen que ir. Tú sabes que cada religión dice cosas diferentes. Sí. Entonces, pues para los católicos, se tienen que ir, pues, a la gloria y al infierno, donde, conforme haya sido su vida. Ajá. En la espiritualidad dicen que no. En la espiritualidad dicen que nosotros reencarnamos siete veces. Entonces, si tú le estás llorando a tu familiar, no lo dejas descansar. Y ellos no se pueden ir si dejaron cosas inconclusas aquí. Por ejemplo, si una mamá dejó a sus hijos chiquitos, ella va a estar aquí. Aunque su tiempo sea de un año, ella va a tratar lo posible de estar aquí para cuidar a sus hijos. Entonces, ella, su tiempo aquí legal es un año. Después de ese año, ella tiene que trascender, tiene que buscar su camino para lograr ver si va... Bueno, te repito, en la espiritualidad dice que tenemos que reencarnar. Después de ese año tenemos que reencarnar. Entonces, ellos no se pueden ir y es doloroso porque imagínate ver a tu familiar llorar, sufrir, y no poder hacer nada por quemarles el dolor. Es difícil. Sí, claro. Fíjate que hace poquito, que de hecho va a salir en estos días este relato, amigos, nuestro amigo el profesor, uno de... un suscriptor que nos cuenta relatos aquí también, me platicó una historia en donde un tío fallece y deja... pues la niña estaba muy chiquitita, la sobrina, pues. Va creciendo con el tiempo, pero cuando era niña, esta niña platicaba con el tío. Supongo que ya habría pasado un año porque ya estaba hasta en secundaria, estaba estudiando ya la prepa y todo. Y dice el profesor que esta niña cuenta, ya en edad adulta, que el tío todavía se le aparecía para cuidarla de que no le pasara nada en lo cotidiano, ¿no? Menciona que una vez iba caminando esta muchacha en una calle oscura porque se baja de un camión y estaban estos chicos, unos chicos, unos maleantes, la detuvieron en pleno camino y le... pues le iban a hacer un daño, ¿no? Pero de repente se quedan quietos mirando detrás de ella y... A ver, quítate, hazte a un lado. Y se quitaron los muchachos y dejaron pasar a la muchacha, ¿no? Pasan los días y como esa muchacha estaba estudiando, estaba dando clases en una escuela, se encuentra uno de estos chicos y le dice el chico, por favor no le vaya a decir a mi mamá que... pues lo que le intentábamos hacer. No, está bien, no te voy a decir con una condición. Dime por qué se fueron de ahí. Y dice que el tío... No, no, precisamente el tío, ¿no? Pero ella reconoció que era el tío porque estos chicos le dijeron que vieron a un hombre musculoso con dos perros a un lado de con él. Menciona también que unos perros fallecieron al tiempo que falleció el tío. Entonces, pues aquí ya pasó el tiempo, este periodo y todavía seguía ahí con ella prendado. Sí, porque lo que pasa es que hay... Bueno, personas que al momento de fallecer pues se quedan con ese pendiente. Sí. Entonces esas personas pues ya no trascienden. ¿Por qué? Porque se quedan en este plano. Oye, ¿y si pueden optar? Sí se puede optar por quedarse uno aquí. Grave error, ¿verdad? De todos modos. Pues es malo, pero es que nosotros pues ya nacemos con, bueno, algunas personas con esa obligación de cuidar, de proteger. Claro. No está correcto porque todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Entonces, tú sabes que en la espiritualidad dicen que para que alguien nazca tiene que morir. Alguien. Para que ese que está naciendo ocupe el lugar de la persona que murió. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto tiene un ciclo. Todo. O sea, un inicio y un final. Pero pues desgraciadamente a las personas que no... Yo supongo que sí, hay muchas personas que se quedan aquí, pero está mal porque si es hablando referente a lo espiritual, no reencarnan. Entonces, si no reencarnan, no aprenden las lecciones que deben de aprender para poder llegar a un nivel superior. Sí, sí. Entonces, pues, en mi punto de vista está mal, pero pues al punto de vista de diferentes personas, pues puede estar correcto porque están de cierta manera protegiendo a un ser vulnerable. Sí, en efecto. Está interesante el tema, ¿verdad? Y muy, muy curioso y extraño. Ok, amiga, ¿y qué más te ocurrió? Quiero contar, referente a esto que estábamos hablando, una historia que me contó, bueno, nos contó mi mamá hace muchísimos años. Ok. Ella es de un pueblo que se llama Marquellia, en el estado de Guerrero, cerca de Acapulco. Hace mucho tiempo no había luz, eran los pueblos. Se iluminaban con candiles, no sé si. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es un candil? Sí, claro. Entonces, había una señora que tenía muchos hijos, tenía muchos hijos, como siete, ocho niñitos. Entonces, esa señora, pues, tenía el esposo, el esposo borracho y cosas así. ¿Qué pasa? Que la señora, un día le empezó a doler una muela. Como no había dinero para poder ir al dentista, se sacó la muela con unas pinzas, se sacó la muela. ¿Qué pasa? Que la muela se le pudrió. Sí. Al momento que se sacó la muela, como que se dislocó la quijada, porque mantenía la quijada abierta. Sí. Entonces, con un pañuelito, solo ella se amarraba la quijada para mantener la boca cerrada, porque la tenía abierta todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que, pues, por falta de higiene, lo que sea, le dio infección y la señora murió. Ajá. Entonces, dejó a esos niños ahí, solitos. El papá, pues, un desobligado, un señor borracho, cosas así. Entonces, dicen que solo se veía en las noches, porque las casas son de palma, son casas humildes, y tienen solamente como unas cortinas, pero se veía la silueta. Por el candil que estaba prendido, se veía la silueta. Entonces, dicen que veían a la señora, que caminaba, que caminaba. Entonces, al otro día en la mañana, los mismos del pueblo iban y les llevaban comida a los niños. Y los niños decían que no, que ya habían comido, que su mamá les había hecho tortillas. Pero para eso la señora ya había muerto, ya la habían enterrado y todo. Entonces, volvemos a lo mismo. A que, por ejemplo, la señora como mamá tenía que ver por sus hijos. Es algo inexplicable, porque yo no logro entender cómo alguien espiritual va a venir y va a tocar algo físico. Sí, claro. Y se supone que no tienen poder de tocar algo físico. Y para poder mover ciertas cosas es una fuerza muy grande la que ellos hacen. Entonces, ¿hasta dónde no llega el amor de madre? O sea, renunciar a tu trascender por cuidar a tus hijos, por venir y procurarlo. Porque dice, decía mi mami, que eran puros niños chiquititos, así, de un año, dos años, tres, así, seguidito, seguidito. Y ya, entonces, pues ya hasta que los mismos del pueblo dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a uno, tú te vas a llevar a otro y así. Entonces, se repartieron todos los niños. Los separaron. Ya después de eso ya, pero pues era el mismo pueblo. Ah, ok. Era el mismo pueblo, entonces no, no era tanto como separarlos de un estado a otro. No, era ahí en el mismo pueblo. Por lo mismo, porque ellos veían que la señora no podía descansar por estar cuidando a sus hijos. Pero ahora que ya los niños iban a tener techo y comida, pues ya la señora iba a poder trascender después de que se llegara su tiempo aquí. Oye, ¿estuvo fuerte eso de que con una pinza sacarse el diente? Pero tú sabes que hace mucho tiempo pasaban las cosas así. Híjole. No había doctores, no había nada, entonces sí. ¿Y qué más te contó, amiga? Mi papá, mira, mi papá es un señor que ha trabajado muchísimo y que ha andado, mira. Había una vez, él se iba por temporadas a trabajar a otros pueblos, porque pues ahí en el pueblo donde yo soy no había mucho trabajo. Mi papá era albañil. Una vez le tocó ir a la casa de unos señores a construir una casa. Entonces, era un pueblo muy pobre, pero esos señores estaban levantando una casa enorme, grandísima. ¿Qué pasa? Que dice mi papá que en las noches, trabajó él bien como un año, ya casi para terminar la obra, la casa que estaba haciendo, dice que empezó a llegar un toro. Empezó a llegar un toro y la señora le decía a su esposo, párate que ya te vienen a buscar, párate, párate. Y el señor como con miedo se salía, pero tú sabes que a mi papá al principio no se le hacía raro, pues porque allá en los pueblos casi la mayoría tiene ganado. Sí, un toro, un toro en la pura entrada de la casa. Ajá, en la entrada de la casa, pero pues ahí era como un ranchito y pues los animales estaban sueltos. Sí, sí. Era, no era algo para que mi papá se asistara, no, porque a él lo dejaban dormir en el corredor, porque como estaba lejos, no podía viajar todos los días. Él se quedaba a dormir allá toda la semana y a fines de semana iba para la casa. Entonces, este, así estuvo como una semana, ya después, a como cinco días, al sexto día, el señor le decía, no, ya no quiero, ya no quiero, y lloraba. Y era un señor de, ¿qué te gusta? Unos 40 años, 45 años. Sí. Para que llore un señor de esa edad y de pueblo, pues no es tan fácil. Sí, claro. Y él se ponía a llorar y le decía, no quiero, mujer, no quiero. Y le decía, ándale, querías tu rancho, querías tu casa, sal. ¿Qué pasa? Que al otro día mi papá le preguntó a la señora, le dijo, oiga señora, mire que está pasando así, yo estoy un poco asustado porque es raro. Y le dijo a la señora, no, dice, pues fulano, para tener esto que tiene ahora, hizo un pacto, hizo un pacto con, pues con el, no sé cómo le podemos decir, porque no me gusta usar esa palabra. Ajá, sí. Pero con el compa, el amigo. Con el mero mero. Con el ajá. Ajá. Entonces, eh, que hizo pacto con él, pero que él le dijo que en tanto tiempo él iba a venir por el alma de este señor. Que él le iba a dar todo lo que él quisiera, pero que él no lo iba a disfrutar. Los que lo iban a disfrutar iban a ser sus hijos, su familia, pero él no. Entonces él, pues, se le hizo fácil decirle que sí. Ajá. Entonces ya se le iba a llegar la hora de que, pues tenía que pagar eso, tenía que caldar sus cuentas, y el señor ya no quería. Le daba miedo, porque ya se le estaba acercando la hora. Entonces, el camarada se le acercaba como para que no se le olvidara, para que no se le olvidara que ellos sabían eso. Como estarle recordando, ¿verdad? Ajá. Dice que mi papá que todas las noches iba ese señor, todas las noches. Ajá. Ese toro, a buscar a ese señor. Sí. Y ya lo último que mi papá supo fue que sí, el señor había muerto, y que el cuerpo igual no lo habían encontrado. Y a mi papá le dio miedo, y él ya no siguió, dijo muchas gracias por todo, yo me voy. Y yo no quiero complicarme aquí. Y se fue. No encontraron el cuerpo. No, tú sabes que eso es lo raro, y si por ahí alguien me pudiera ayudar, una de tantas personas que tienes ahí, este, con ese tema, sabes que es bien difícil, porque es lo mismo que pasó con mi abuelita. Ajá. Y hay muchos casos que yo he escuchado, que personas pues me cuentan, que si haces un pacto con el señor, o con quien sea, que sea un pacto malo, tu cuerpo no lo encuentran. ¿Por qué será? Claro. Si se supone que se lleva en el alma. Sí, sí, sí. ¿Por qué el cuerpo? Recuérdanos tantitito de lo de tu abuela, para que el público sepa. Pues que mi abuelita era Nahuala y hacía muchas cosas malas, este, y vendió su alma, no sé, con alguien de esas entidades. Y en el momento que la fuimos a enterrar, pues, cuando fuimos a llevar la cruz al otro día, pues ya no encontramos su cuerpo. Sí, me acuerdo. Solo encontramos la tumba abierta, en la tierrita, así como... Yo pienso que es como cuando un toro está como haciendo finta de que te va a atacar, es que hacen como con los pies así con las patas, así se veía. Me acuerdo que dijiste, sí, que encontraste un rastro de tierra movida, ¿no? Sí, porque antes eran las tumbas así de pura tierrita, o sea, no era como ahora que les ponen de granito y monumentos y cosas así, no, antes se enterraban y solo se echaba como la tierrita. Sí. Y el, pues, obviamente el féretro, pero se... era como si algo hubiera movido la tierra y como si se lo hubieran llevado arrastrando, porque se veía las marcas de cómo lo arrastraron. Y hasta que llegó a la barda del panteón, pues ahí se perdió el rastro, pero porque ya se acabó la tierra, vaya. Sí, sí, se llevaron todo el cuerpo, pues. De ahí ya no encontramos nada. Sí, pues a ver si... Y hasta la fecha, porque a veces yo hablo con mi familia y les digo, hey, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Qué noticias? No, nada. Nadie sabe nada. Igual. Ah, pero yo no sé si ahí tenga que ver con la mafia, no sé, pero hace como cuatro meses creo que mataron a un señor de los que se dedican a hacer sus costas malas. Sí, sí. Este, y cuando fueron igual a querer ponerle su monumento, su cosa, y ya no encontraron tampoco el cadáver. Ajá. Solo se vio el féretro abierto, pero como si lo hubieran abierto como, como me dijo mi hermana, como desgarrado. Sí. No como normal se abre, ni con pala, sino que como que lo arruñaron tanto que le hicieron un hoyo. ¿Sí me explico así? Sí, sí, claro, sí. Hasta ese... Y ya el cuerpo ya no, ya no lo encontraron. Hasta ese punto no los quisieron dejar descansar en paz, ¿verdad? Pues quién sabe, ahí no se sabe. Bueno, toda la gente del pueblo dice que, porque él era una persona muy importante de ahí, y dicen que probablemente todo lo que tenía era por haber hecho algo malo, y pues vinieron y reclamaron lo que era de ellos. Sí, por supuesto. Otra gente dice que a lo mejor era por no... La misma maña que anda ahí para que no descansara según viene el cuerpo, pues se lo llevaron y quién sabe dónde lo han de haber botado. Ajá. Pero para eso yo pienso que se debieron de haber abierto normal, no a tal grado como de que desgarrara así el ataúd. Sí, claro. Ya, pero pues tú sabes, cada quien tiene su tema. Bueno, otra historia que cuenta mi papá. Cuando él vivía en un pueblo que se llama Las Garzas, o se llamaba, no sé si existe. Entonces, antes, no sé si sepan, que antes había muchas... Las casas eran muy retiradas, estaban demasiado lejos. Y para caminar de un pueblo a otro, pues eran horas y horas. Entonces, había una señora que estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, pero algo se le complicó en el parto. Entonces, el señor se fue a ver a un hacendado, un patrón de él, para que le prestara dinero para poder llevar un doctor. Entonces, el señor iba, pues, así, ¿no?, caminando como loco, buscando, este, para llegar rápido. Y dice mi papá que en el camino se encuentra a un charro, en un caballo muy grande, el caballo, muy, muy bonito. Y que le dijo, le sacó una, un fajo de dinero, y que le dijo, mira, necesitas esto. Y que el señor le dijo, ay, sí, mire, lo necesito mucho, que no sé qué. Y ya lo estaba a punto de agarrarlo. Entonces, dice que cuando estaba a punto de agarrarlo, este, le vio la cola por detrás. Le alcanzó a ver la cola, y que lo empezó a maltratar. Y que le empezó a decir, no, yo de ti no quiero nada, hijo de tal por cual, y cosas así, ¿sabes?, ¿no?, en las groserías que te dicen. Entonces, que el señor se echó a correr, pero que él volteaba a ver para atrás. Y cada vez que volteaba a ver para atrás, lo veía más cerca, y más cerca, y más cerca. Hasta que llegó al pueblo. Y ese señor llegó hecho loco. Sí. Llegó loco, aventando piedras, diciendo malas palabras. Diciendo demasiadas cosas. Entonces, lo amarraron a un árbol grande que estaba ahí, y lo mantenían amarrado. Entonces, en sus momentos de lucidez, era que él se ponía a estar contando lo que le había pasado. Bueno, en ese tiempo, mi papá tendría como unos 14 años. Ahorita ya tiene como sus 78, gracias a Dios. Entonces, fue hace muchísimos años. Entonces, dicen que al que había visto era, pues, al amigo. Al mero mero también, ¿ok? Ajá, al mero mero. Así es, es complicado eso. Porque antes se contaban tantas historias. Mira, había en mi pueblo unos señores, unos viejitos, viejitos, que eran los más viejitos que estaban ahí. Ellos, nosotros, antes, pues, no había luz en mi pueblo. Entonces, cuando estábamos chiquitos, todos nos íbamos a la casa de esos viejitos a que nos contaran historias. Ah, sí, sí, la clásica. Entonces, una vez, ese señor, en paz descanse, porque ya murió, se llamaba don Pablo. Ese señor nos contó de una montaña que se abre. Una montaña que se abre. Tal día, ajá, tal día, en tal fecha, se abre esa montaña. No me recuerdo si es un 24 de febrero o algo así de marzo. Que esa montaña, cada año, se abre. Entonces, si tú entras, todo lo que logres sacar de ahí, se hace oro. Cuando tú sales de esa montaña, se hace oro. Pero tienes que burlar a una bestia que está ahí en la entrada para que no te permite salir, que es un pueblo como mágico, dice, con carretas y mujeres vestidas de una manera... Como se vestían las personas de antes. Así, con sus faldas largas, con sus mandiles. Entonces, este señor nos contaba de esa montaña que mucha gente decía, oh, que mira, que la montaña. Y nadie creía. Entonces, él dice, bueno, pues vamos, yo voy a ir a ver qué pasa. Y fue ese señor y sacó una manzana de ahí. Y cuando estábamos chiquitos nos enseñaba esa manzana, era oro, oro completo. Era, a ver cuenta, una manzana, pero de oro, como si la hubieran fundido y lo hubieran echado en un molde de manzana. Totalmente de manzana, totalmente de oro la manzana, ok. Pero él mismo te dijo que la sacó de ahí. Él nos decía que él cuando era joven era loco y le gustaba andar. Si le decían, mira, ahí está una cueva del diablo. Él iba y exploraba y le gustaba porque era una persona que, pues era joven, todo se le hacía fácil. Sí, claro. Y nos contó eso, también nos contó de... Y eso nosotros le creemos porque en ese tiempo, tú sabes que no es fácil. Bueno, en mi pueblo el oro es muy barato. Pero para tal grado de una manzana de oro es difícil que alguien la tenga. Entonces ese señor se sentía tan orgulloso cada vez que nos enseñaba esa manzana. Pero orgullosísimo que se sentía. Y cuando se le apareció el monstruo este, el animal, se lo pudo olvidar. Él dice que traía una canasta con mucha fruta. Entonces que en la bolsa de pantalón no sé por qué se echó esa manzana. Entonces al momento de querer salir, esa cosa no lo dejaba. No lo dejaba salir. Entonces dice que él aventó la fruta de un lado y cuando la aventó, esa cosa se fue para donde la fruta. Y él se logró salir corriendo. Entonces cuando se logró salir corriendo, dice que ya la montaña se cerró, ya no se volvió a abrir. Nosotros le preguntábamos que si no quería ir otra vez. Y él decía que no, pues porque ya era mayor. Ya no podía correr, ya no iba a ser tan ágil. ¿No te platicó cómo era el monstruo este? Dice que él platica que era como un minotauro. Que era como de esas criaturas que ve uno en los libros. Que era como piernas como de persona, pero como cara de toro. Pero él decía que era de piernas como de persona. Sí. Pero ya lo demás era como de un toro. Así nos platicaba él. Oye, ¿y allá hay historias de dinero enterrado? Muchas. Anda pues, a ver. A ver, voy a contar una. Había una señora, una viejita. Bueno, como sus cincuenta y tantos, pero de esas viejitas, rudas, fuertes. Ella tenía muchos chivos, bastantes chivos tenía. Entonces, ella se iba al campo, a pastorear los chivos. Entonces, una vez, llegó corriendo la señora. Se llama Doña Jera. Ella todavía vive. Sí. Doña Jera se llama. Y llegó corriendo. Pues, tú sabes, ¿no? El pueblo era pequeño. Ahorita pues, ya es más grande. Pero en ese momento era pequeño. Eramos pocos vecinos. Estaba. Ajá. Entonces, llegó corriendo. Y vecinos, vecinos, que no sé qué, que mira, que una pala y un pico y vamos. Y se fueron todos siguiendo a la señora. Cuando llegaron, no encontraron nada. No encontraron nada. Después la señora estaba como triste porque decía, no, pero es que yo vi una olla que estaba, este, que alumbraba, dice, como si fuera una lumbre que le salía, dice, cuando me acerqué, era puro oro. Sí. Entonces, después, unos señores que estaban ahí dijeron, señora, pero ese oro era para usted, no debió de haber llevado tanta gente. Cuando se les aparece oro, es para la persona que lo ve. Que lo ve. Si llega otra persona, no va a encontrar nada. Y si en dado caso encuentran, va a hacerse carbón, porque no es la suerte de ellos. Sí, sí, sí. Pasó como un año, dos años. Después empezamos a ver que la señora empezó a construir. Las casas ahí de ese pueblo eran pequeñas, eran sencillas, eran casas humildes, pero se vivía con mucho amor ahí. Y ella empezó a construir una casa grande, grandísima, dos pisos, enorme. Al tiempo, decíamos, bueno, pero ¿y por qué? Si es una señora sola. Sí. Que sus hijos, pues, ya era quien andaba haciendo su vida allá. Entonces, ella la veía muy humilde. De repente, muchos carros, una casa muy grande. Entonces, pues, nosotros de curiosos, pues, íbamos y preguntábamos, ¿verdad? Oiga, doña, ¿de dónde sacó dinero? Y nos decía, no, pues, les voy a contar una historia. Y ella nos empezaba a contar que cuando pasó eso, ella aprendió. Aprendió que no debería andar de chismosa contando a los vecinos. Sí. Y dice que después a tiempo, ella volvió a encontrar, pero ella fue lista porque siempre andaba con su pico y su pala. Y una cubeta. Siempre andaba así, con su pico y su pala, desde ese día. Sí, entonces, dice que una vez encontró lo mismo, una olla que brillaba mucho y que ella empezó, empezó, empezó. Y sacó una olla de barro, pequeñita, pero con mucho oro. Sí. Y con eso, y gracias a eso se hizo su casa. Y tiene mucho dinero esa señora. Todavía. Oye, pero fíjate que en los relatos que me han contado aquí de dinero enterrado, dicen que siempre reclaman la vida de alguien. Pues ahí sí, yo no te sabía decir. Sí, yo pienso que cuando reclaman la vida de alguien es porque ya hicieron como un trato antes. Interesante. Por ejemplo, cuando esa señora que vivía sola y cosas así, a ella no se le murió a ningún familiar en ese tiempo. Lo que sí, en algún momento he escuchado de que, por ejemplo, si tú vas y vas al campo, pides lo que tú ocupas. Después dices, oh, mira, yo quiero dinero y te doy el alma de culano. El dinero no se les da de una vez. Pasa un tiempo, después se encuentran dinero y es ahí donde reclaman la vida de la persona que les ofrecieron. Tengo entendido yo eso, pero la verdad no sabría de ciertas ciencias ciertas cómo es. Pues yo hasta, de hecho, me acuerdo que en el segundo relato, el último que nos habías dado, que te querían a ti como que secuestrar poniendo monedas de oro en el suelo y tú estabas recontándolas, ¿no? Creo que me acuerdo que así fue y que tu papá te subió a buscar. Eso era por un brujo, porque como yo era niña, pues ellos, tú sabes que ellos trabajan con, entre más niño esté la persona que van a usar, más poderes a ellos se les da. Sí. Entonces toda la gente que trabaja con brujería, con cosas así, entre más pequeño, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar del DMT. ¿Qué? DMT, no, 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 a ver. DMT. El DMT es una sustancia que nosotros tenemos cuando estamos chiquitos y experimentamos en nuestro lecho de muerte. Ajá. Los 15 segundos antes de que nosotros nos muéramos, nos llega como demasiada adrenalina. Así. Y es por eso que nosotros, o bueno, las personas cuando mueren dicen que recuerdan toda su vida en un instante. Eso lo gustan mucho los, bueno, voy a hablar un poquito de teorías conspirativas. Los reptilianos, la gente de la élite, para mantenerse joven y cosas así. Entonces para los brujos es eso a lo que ellos les sirve. Entre más pequeño tu nivel de frecuencia de vibra es tan alto que a ellos les ayuda, pues para mantener ciertos demonios o personas de bajo astral. Entre más pequeño y más inocente sea la persona a la que ellos van a dar como ofrenda a cambio de poderes y lo que sea, es mejor. Porque no es la misma vibración de un niño pequeño a un adulto. Sí, claro. Porque un niño pequeño no conoce del mal, ellos no tienen noción a esa edad de lo que es bueno y lo que es malo. Vaya, DMT dices, ¿verdad? Ok, para buscarlo, me llama la atención esto. Oye, ¿y qué otro de pueblo? ¿Otro relato de pueblo? De un pueblo, a ver. ¿De ahí, del pueblo? ¿De qué platicas? Hay una hacienda ahí en Zacatepec, había porque ya se cayó, cuando el terremoto. Ajá. Este, que mucha gente veía un charro. No sé si tú sepas que dice que las antiguas construcciones tenían que dejar a personas enterradas para que las construcciones siguieran de pie. Ah, sí, sí, claro. Bueno, pues, en México, ahí en el estado de Morelos, dicen, bueno, la hacienda esa era muy grande y las paredes eran demasiado gruesas. Muy gruesas. Cada pared era como de, ¿qué te gusta? Metro y medio de grueso. Sí. Entonces, dicen que ahí cada año la hacienda daba a la espalda de lo que era la iglesia. Entonces, cada año, dicen que se desaparecían personas. Ajá. Que se desaparecían personas que, por ejemplo, vaguitos que andaban así. A veces niños, no sé si te diste cuenta que hubo un tiempo que había demasiado robo de niños. Demasiado robo, sí, 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 es cierto. Entonces, dicen que esos niños o la mayoría de esos niños iban a parar a esa hacienda. Entonces, la gente se daba cuenta que ya tenían que entregar ciertas personas cuando veían a ese charro. ¿Habes de cuenta? La hacienda era de dos pisos y daba como, no sé cómo se le llama, donde hacen punta las iglesias. ¿Dónde es? Es que hay un, un, donde están los campanarios. Ah, ya, 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 ya sé. No sé cómo se llama, pero sí ya sé a qué te refieres. Ok, bueno, a, a ese, a esa altura daba, daba esa iglesia. Entonces, esa hacienda. Entonces, siempre, cada año dicen que veían a ese charro. Y era, eso era seña para que empezaran a, a enterrar a más personas. Porque esa, esa hacienda era demasiado, era demasiado grande. Entonces, cuando empezaron a, a dejar, tú sabes que la gente, cuando, hace mucho tiempo, no tiene la misma facilidad o accesibilidad, la misma inteligencia que tienen ahora. Ajá. Porque somos evolutivos, somos personas evolutivas. Entonces, este, esas, esas personas dejaron de creer en eso, supongo, ya no hacían eso. Entonces, dicen que es por eso que la hacienda se derrumbó, porque a la iglesia no le pasó nada. Claro, claro. Nada en lo absoluto, pero a la hacienda, sí, la hacienda quedó hecha nada con el terremoto que hubo. Pero, imagínate, era construcción de piedra. Sí. Y tú sabes que las construcciones de antes son demasiado fuertes, pero empezaron a, a ver a eso y pues ya no le ponían el mismo caso que en tiempo atrás. Entonces, dicen, dice la gente que por eso la hacienda se cayó. Sí, sí, he escuchado que justificaban eso del, 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 el supuesto de los niños con este, este tipo de cosas. Qué cara hay. De hecho, ahí en, en, de donde yo soy hay un pueblo que se llama Changata. Ajá. Ese pueblo está como en las, como entre montañas, montes, así, lomas. Entonces, dicen que la gente que estaba haciendo construcciones ahí, que se les dañaban las máquinas. Sí. Se les dañaba. Llegó, hicieron un poco, un avance y ya cuando llegaron a cierto punto, que era una, una montaña, una loma, este, las máquinas se dañaban. De repente no prendían, eh, otras ya no funcionaban, se dañaban ciertas partes. Entonces, y entonces el arquitecto de ahí, el que estaba haciendo todo, el que llevaba la obra, mandó a hablarle a otro señor, del mismo del pueblo. Antes se usaba mucho así, de que a los más viejitos se les pedían consejos. Ajá. Eh, y que ahí, pues, los enterraron y fue así que se terminó de construir esa carretera. Que de hecho los usan para ponerlos en los puentes y que estos no se caigan también, ¿verdad? Ajá, ahí hay, de donde yo soy, hay un puente, yo soy de Ciudad Altamirano, hay un puente que divide, eh, Guerrero de Michoacán. Sí. Ese puente es muy famoso por eso, que de hecho, por abajo de ese puente, dice la gente, que se baja y hay como unos bloques grandes abajo de ese puente. Ajá. Y que se alcanzan a ver caras de niños, como de dolor, como, como sufriendo. Como impregnadas ahí en la, en la pared de este. Como que quedaron, ajá, marcados, como, como con dolor, así, como muecas, si estuvieran llorando, algo así. Interesante. Ah, caray, amiga, pues, qué, qué bueno estuvo esto de los pueblos, del pueblo este en el que estabas de hace años. Oye, y unas últimas palabras para cerrar sesión. Bueno, pues nada, no se metan con cosas que no saben. Sí, no sigan modas, porque las modas están complicadas, porque a veces nos metemos en cosas que nosotros no sabemos. Entonces, es difícil, es difícil estar bregando con cosas que uno no sabe. Ok, pues, muchas gracias. Había, hace no tanto tiempo, hace como un mes, unas personas también me pidieron tu número de teléfono, tu contacto, pero no se los pasé porque yo estaba en que, pues, ya no estabas atendiendo a nadie y, pues, habías cambiado tu número. Entonces, ya, ya puedo pasarlo. Sí, 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 hay alguien que le interesa, pero también, por favor, no amarres, porque eso fue algo que me hizo como que también ya no permitir dar mi ayuda, porque había personas que primero me decían, no, sí, mira, que estoy pasando por esta situación y ya, ok, está bien, vamos a ayudar. Y después me decían, mira, por favor, una madre, hubo, de hecho, un caso de una señora que, que dije, no, esa señora está mal, está muy mal. Ah, sí, ¿por qué? Porque, bueno, que me disculpe la señora, verdad, porque voy a decir, pero no estuvo correcto. Ajá. Que tenía una pareja y la pareja había hecho algo a la hija de ella, entonces, algo incorrecto. Sí, claro, claro. Entonces, después me dijo que quería amarrarlo, que porque quería que él estuviera con ella, entonces yo dije, o sea, ¿qué pasa con esta señora? Dije, no, 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 señora, discúlpame, yo no hago eso. Y eso, eso me pone triste y me enoja, me enoja bastante, porque si alguien ya no te quiere, pues ya suéltalo, probablemente esa persona no era para ti, y a lo mejor mañana pasado te encuentra otra persona que sí realmente te quiere, entonces, si es de ayuda para lo que sea o consulta, si quieren, también, a veces uno necesita a alguien que lo escuche, alguien con quien desahogarse, y si es el caso, está bien, yo los atiendo con mucho gusto. Pero amarres no, amarres no, ni que traiga otra persona de vuelta, no, no, si ya no te quiere, ya no vale la pena. Sí, efectivamente. ¿Para qué te vas a poner en eso? Tienes razón. Pero ahora estoy estudiando lo del Reiki, estoy estudiando el Tarot, si quieren, este, bueno, del Tarot yo ya sé, pero tú sabes que uno siempre aprende cosas nuevas. Sí, claro, claro. Entonces, vidas pasadas, estudio con el Reiki, si quieren, también, con mucho gusto les puedo ayudar con eso. Ajá. Ajá, numerología también, en eso estoy puliéndome un poquito más. Ah, bueno, pues para que aquí sepa la comunidad. Con ayuda con eso, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, querida amiga Reina, un abrazo, hasta allá, hasta New Jersey, que pases buenas noches. Igualmente, hermano, buenas noches. Gracias amigos, les agradezco haber estado en un relato más de este, tu canal, obsesionado con el terror.